Acabemos con su triste vida Que poco ha durado este Sube Joder que no Y tú que miras Pero es un gordo ayuda Es verdad Y tú que miras Hey ciudadanos ¿Han visto ustedes a mi padre? Atanasio Vargas Oh ya No Mi caballo Puta madre Uy se va a subir un niño Yeehaw Wee Hello my brother Wee Hey You ought to speak Arabic Yíehaw Wee Yeehaw 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 Ehhh ¡Trespeed! ¡Trespeed! No no no.. ¡Prespeed! ¡にí! ¡Sabir! ¡No! ¡No! Emadenar en todos modos no , no , no , no , no , no Si ,是我 que yo Santiago 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 Machista Ahmed Ahmed Oh 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 ah 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 partabuelo a jajaja no 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 tengo la pica color a tengo la pica color a tengo la pica color a Tengo la pichacolora 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 This is a song Come on everybody Tengo la pichacolora Tengo la pichacolora Tengo la pichacolora Tengo la picha colora Tengo la picha Colora Tengo un pitacho En el frenillo Tengo un pitacho Y no me lo puedo sacar Tengo un pitacho En el frenillo Si me lo saca Nunca más me dolerá Tengo un pitacho Que es muy hiriente Sácamelo del frenillo Con tus dientes No, no No, no, no ¿Ah? Oh, oh Ah Help me brother Help me brother Puto bigotes Sabía que eras francés Ok, ok, ok Ok Ahí está el morito francés Puta policía No me pillarás con vida Otra vez mamón Adiós 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 El pablo Help me bro Help me bro Please Oh, thanks bro I love you No, no No, no No, no Please Please Oh, sorry Ay, no, no, no Sorry Thanks Hasta los huevos de timoro I love you I love you I love you Oh, ma Pa' mi lado Hey, hey Esta gente no entiende una broma ¿Qué? Hey Por pesado Venga Que eras solo una broma, hombre ¿Cómo te lo tomas así? Espabilado Víctima detectada ¿Qué mirabas? Espionaje Viejo Ay, si yo también soy viejo Me pegó una cebra Quita, gordo Adiós Maleducado Hombre, ya Coletas Te quería cortar la coleta Pero te he degollado Lo siento Ah, mira Te veo, te veo Bubba Bubba Bubba, Jamed Sube Sube Sube, Bubba, Jamed Tenemos muchas cosas que hacer Salaam alaikum, amigo Eres enanísimo, eh Vamos, mi gente ¿Qué ha pasado, amigo? ¿Qué ha pasado, amigo? Una menos No se levanta Muerto Ah, está vivo, está vivo Se ha metido dentro Está aquí curándose Míralo Hay tumbado No te vas a salir con la tuya Bola de cebo Salam alaikum Malaikum salam Malaikum salam Móni Eh Dindu 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 Tranqui, tranqui Perdón Soy más fuerte que tú Salam alaikum Salam alaikum Me mete una tunda Ayuda, ayuda Buena ahí Fácil Me llevo su sombrero Misión cumplida Mira, mira, ahí sí ¿Y este? No sé Ayuda Buena Aparta Aparta Morito Juan Morito Juan Morito Juan Pendejo, pendejo Pendejo yo Morito Juan Acabé con tu sufrimiento Bandido Qué rica Tiene arma Perdón Dale, dale Métale 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 Opa Yo voy a hacer un corra ¿Muerto? Sí Bien hecho Merecía ser ejecutado A por este Estaba atado Estaba atado CRIMINAL 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 A la rica EW Me engancha Que me engancha Alejo Que viene EW AW Gracias Boba Métela ahí Sí Finalizado Bien Bien Boba Sigamos con nuestra aventura ¡Eh! ¡Tú! ¡Malandro! ¡Ah! ¡Malandro! ¡Uy! He matado a uno que no era ¡Uy! ¡Ah! ¡Buena! ¡Ja, ja, ja! ¡Dale duro! Bien hecho ¡Ey! ¡Ey! ¡Aaah! 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 ¡Uh! 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 ¡Esto es mío! ¡Uh! ¡Uh! ¡Por gabacho! Por la cara ¡Ew! ¡Ew! ¿Más de este faalón, ¿una? ¡Ey! 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 ¡Ay! ¡Ey! 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 ¡M Christineltra es como una de misión! ¡Ey! ¡Oh! No, 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 no. ¿Dónde estás tú? Abajo. Sube. ¿También? ¿También es culipollas o...? ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas, mamón? No, 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 no. ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Sí, va a hacer unas fotitos aquí. Hazme una foto para el currículum. Ven. ¡Ew! ¡Ew! ¡Uy! Aquí viene otro. ¡Ew! Estoy en la cárcel. Ah, 800 segundos. ¡Ew! Matando a mis compañeros. Vaya que va. ¡Alejo! Venga. ¡Vaman! Creo que ha muerto, ¿eh? Voy a comprobarlo. Me he cargado el caballo. ¡No! ¡Buena! ¡Eh! ¡Me disparan! ¡Me disparan! ¡Hola! ¡Míralo, míralo, míralo. ¡Me se está buscando! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Muerto! ¡Corre, corre! Hay un tío aquí emposado, ¿eh? ¡Ew! ¡Ew! ¡Qué va, boca! ¡Qué va, boca! Yo te liberaré. ¡Jajajaja! ¡Liberado! ¡Ew! ¡Aaah! ¡Ya, gelado! ¡Caca, caca, caca, caca! ¡Caca, caca, caca! ¡Ew! ¡Aaah! ¡Cállate la boca! Padre Boba, tengo que confesar mis pecados. Confésate, hijo mío. Por el nombre de Dios nuestro señor. Una pregunta antes de todo. Dime. ¿Aceptan a negros de curas ahora? Eh... Eh... Sí. ¿O has matado al cura y lo estás suplantando? Eh... A ver, padre Boba. Dígame. Usted sabe, ¿no? Que yo... Bueno. Suelo liquidar a gente. Sí, hijo mío, sí. Pues bueno, he liquidado a unos cuantos. De raza... Que no voy a especificar. Buena ahí. ¿Que no se puede, qué? ¡Porca! ¡Puerca, puerca! Se ríe. ¡Cállate! ¡Toma! Espabilado. Se están pegando en el bar. Vamos para allá. ¡Ayuda! ¡Hostia! La que se está liando, manín. ¡Cuidao! A los de dentro. Se están andando, se están andando, se están andando entre ellos. ¡Oh, sia! Maniquila al enano. ¡Ah! ¡Ah! ¡Métele, métele, 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 métele! ¡Buena! ¡Ja! ¡Lo han matado! ¡Ha muerto! ¿Lo han matado? ¡Hay un atado aquí! ¡Ah! Está muerto. No tiene cabeza. ¡Cuidado! ¡Blu! ¡Aquí! ¡Ah! ¡Buena! ¡Bien hecho, Boba! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Hola! ¡Manubrio! ¡Manubrio! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, que ya está muerto! ¡Ja, ja, ja! ¡Joder! ¡Hace media hora y culo de puta! ¡Eu! ¿Has oído hablar del fantasma de Harguling? Digo, de Rhodes. Me confundí. ¡Eu! ¡My friend! ¡My friend! ¡Troque, no, troque! ¡Me está hablando! ¡Ah, ja! ¡My friend! ¡Troque, Astri! ¡Troque, Astri! ¡Ah! ¡Yes! ¡Abre! ¡Enano! ¡Que no llegas! ¡Patitas cortas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Que el arma es más grande que tú! ¡Hala! ¡Hostia, vaya palita, hermano! ¡Qué cojo! ¡Vaya puta! ¡Cógelo, cógelo! ¡Cógelo! ¡Cógelo! ¡Hombre! ¿Qué hacías siguiéndome? ¡Hala! Esto va a quedar muy bien en mi jardín. Lo he cogido y crece, mira. Ahora es más grande. ¡Hostia, hijo! ¡Ja, ja, ja! ¡La puberdad! ¡Puq me down! ¡Puq me down! ¡Oh! ¿Raúl? Hermanito, hermanito. ¿Por qué me querías ver? ¿Sigues enfadado por lo de mamá? ¿Cómo no lo voy a estar si la abandonaste en su lecha de muerte? ¿Y qué quieres? No pretenderás crearte tú con la herencia después de haberla abandonado, ¿no? ¿Quieres matarme entonces? Exactamente. ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡He mejorado, hermanito! ¡No puedes contra mí! ¡Ah! ¡Mamón! ¡Girasol! ¡Ah! 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 ¡Ven aquí! ¡Ah! ¡Porzalifas! ¡Ah! 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 Sí, soy yo. ¿Quién es usted? Soy un amigo de tu padre, Atanesio Vargas primero. Anda, sí, dime. Lo he estado buscando. ¿Dónde está? Me temo que tengo unas malas noticias para ti. ¿Por? Ha muerto. ¿Cómo? ¿Qué le ha pasado? Lo mataron unos negros. ¡Mamá! ¡Hijo! ¡Mamá, he recibido la noticia! ¡Súbete! ¿Quién tú estás? Sí, bueno. Es lo que tiene crecer. ¿Ya vio ya? Me han contado lo que le ha ocurrido a papá. No me lo puedo creer. Una mala noticia. Aunque te dejó y se fue de aventuras. Era un hijo puta. ¿Cómo están mis otros hermanos? Bien, bien. Se cuidan. Me alegro. Papá, justo cuando quiero volver a forjar nuestros vínculos, padre-hijo, me entero de esta mala noticia. ¡Mamón! Yo te quería, papá. ¿A que tú también, madre? Era un mamonazo. Bueno, madre. Pero... ¿Es de bien perdonar a los demás? A ese tío no lo perdona nunca. ¡Traidor! Bueno, padre. Aunque hubieras tenido tus malas actitudes con mamá... Sabes que... Aquí abajo te seguiremos queriendo. ¿Verdad, madre? No. Por mi parte, no. Descansa en paz, papá. ¡Mamá! ¡Múbrete! Juro que hablaré de ti a mis hijos y a mis nietos. ¿Algo más que decir, madre? No. Nada más. Suficiente. Adiós, padre. Adiós, cabrón. ¡Enana! ¡Hola, bella dama! ¡Caigo! ¡Ya!